esperen un momento ese se parece al cajerillo de loxo ¿será? es el cajerillo de loxo, ¿no? si es el cajerillo de loxo el niño el niño es que me han estado preguntando mucho por ti ¿cómo la ves? ¿cuándo vas a hacer otro? pues tú ¿cuándo vas a trabajar el cajerillo de loxo? ya no voy ¿no? ya no porque se pusieron de mamón ahí mira, viene la otra unos condones ¿unos qué? unos preservativos no, de los otros, de los rojos por favor ¿estos? si, ah no este, me da también unos de estos ¿qué tal? nada más y ahí está ¿es todo? ¿cuánto? si ¿cuánto va a ser? unos 120 120 ¿qué tanto me ves, morro? 12 12 15 20 20 21 20 22 Gracias.